Ancelotti le hizo debutar en la Champions League y ahora, a los 32 años, vive en la calle con problemas de alcohol. Esta es la historia de Jacob Mechis. El joven Jacob llegaría en 2007 al Chelsea con un gran potencial y Ancelotti no dudó en hacerle debutar en la Champions League. Pero todo se acabaría truncando cuando dejó de tener minutos y se refugió en la bebida, lo que le llevó a equipos menores de segunda división. Tal fue el bajón repentino del futbolista que ahora mismo no tiene casa, ni coche, ni ningún tipo de ingreso. De hecho, sobrevive como puede gracias a la ayuda de familiares y amigos. Jacob ingresará esta semana en una clínica después de que él mismo acudiese al rescate de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra para que le ayudasen con su problema de alcohol. Del alto nivel a estar en la calle es sin duda un claro ejemplo de lo difícil que es gestionar las emociones y la presión en el fútbol de primer nivel.